¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Revienta, Horacio! ¡Revienta, Javier! ¡Venga, venga! ¡Dos losas para Javier! ¡Otra para Horacio! ¡Lanza, Javier! ¡Falla! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bien, Horacio! ¡Lanza, Horacio! ¡Revienta, Horacio! ¡Y le quedan dos! ¡Toma la ventaja en este momento! ¡Revienta, Horacio! ¡Le queda una! ¡Dos! ¡Le quedan dos a Javier! ¡Lanza, Javier! ¡Falla! ¡Horacio! ¡Por la victoria! ¡Revienta, Horacio Gutiérrez Jr. ¡Y pone la pizarra 8-5! ¡A favor del equipo de los contendientes! ¡Que está a dos puntos de la victoria! ¡Punto para Guti! ¡Y su tiempo! ¡1-22! Horacio, llegando tarde, pero haciendo lo que tenías que hacer, ¿no? Exactamente, sí. La verdad, sabía que me iba a costar poquito el circuito por cuestión del hombro. Antes me tiraba completamente así, ahora me tengo que ir así, entonces sí, como que tengo que ajustar poquito con el hombro. Pero, pues como le dije en la última entrevista, creo, no voy a ponerme excusas, la pasada, primera pasada, no di el punto. Sentí que había tirado bien, pero dije, bueno, tengo que mejorarlo, sabiendo que voy contra J, que J es muy rápido, y dije, bueno, que meterle y pues contento. Sí, claro, y o sea, tienes que aprovechar ese momento donde, ok, llegas y tienes que aprovechar cada uno por lo mismo que dices, J iba a llegar antes, iba a tener más tiros, obviamente. ¿Tú qué crees que piensen, no sé, en tu familia, quien sea como más competitivo, pero, no sé, tus papás, tu novia o alguien que diga como, ¿por qué si en la segunda hizo el punto, ¿por qué no en la primera? Muy bien, Chely, que pienso de eso mucho. Al que más me imagino es a mi hermano, a mi hermano Adán, que le mando un fuerte saludo. Un abrazo, es el que, en el fútbol, de que, ya ves, porque ya lo puedes hacer, y se enoja, ya lo veo, que me pongo mis moños, me dice. Entonces, o sea, estoy seguro que cuando vea esto va a decir, ah, ¿por qué no lo hizo? Pero no, estoy seguro que allá afuera, donde estén, están apoyando, mando un fuerte abrazo a toda mi familia, a mi novia, y aquí echándole ganas, un fuerte abrazo. Súper, muchísimas gracias, Horacio. Gracias, Chely. Y bueno, ustedes, familia, exatlón, acompáñenme a ver la siguiente carrera. Esto ya está a dos puntos de que lo ganen los contendientes. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya está.